Si a tu ventana llega la primavera Hablando de quererle no le abra la ventana No me seas ventanera, no me seas ventanera La primavera la sangre altera Y yo te doy mi mano y me coge el brazo Yo soy de los que sigo los viejos refrán Soy de paro humano que siento volando Si a tu ventana llega la primavera No le hablas la ventana si te hablas de la noche, de la magia y las estrellas Ay, en esta camita tan fría, tan fría que el hielo es calor Buscando entre mis sábanas blancas y un perfume y un olor Ay, si la almohada la hace y dañaría tu mente amor No consigo sueño alguno y hasta el alba mi niña y hasta el día amor Y he pensado en escribirte algunos versos de amor Pero cogido mi pluma me abandono la inspiración Y he pensado hoy en buscarte y entre mis recuerdos amor Pero mi mente se debilita y me ha ahogado y en sudor Así que seguiré pensando ¿Qué pude hacer de los dos? Si me quisieras como yo te quiero niña Ay, que pude hacer de nosotros amor Si a tu ventana llega la primavera Sombra de media luz que han seguido tus pasos Por la calle juega en la primavera Llena de hojas nuevas no vale la pena Y hable de su encanto no vale la pena Sombra de media luz que vuela como el buitre Sobre la carroña que yace en el campo Su disfraz de santo no vale la pena Y hable de su encanto no vale la pena Habla contigo sola y a espalda mía Supuestamente dice que es muy traidora Te pinta un mundo lleno de fantasía Y luego con el goma iba y te lo borra Ay, vida Verás que tiene estudio y amplio en su palabra Aunque sus planes siempre se basan lo mismo Promete que se afirme a sus proposiciones Verás el firmamento de un color distinto De un color distinto Yo quiero que separe el tiempo que ese es mi castigo Que la manilla de mi relojillo Desaparezca cuando estoy contigo Yo quiero que separe el tiempo que ese es mi castigo Que la manilla de mi relojillo Desaparezca cuando estoy contigo Si a tu ventana llega la primavera No, 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 no No, 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 no No, 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 no